Y uno de los temas que más atrajo la atención del público en 2018 es el juicio que se desarrolla en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán, considerado uno de los líderes del poderoso cartel de Sinaloa. Los testigos han revelado los entretelones de la operación del crimen organizado, no solo en México. Kupskaya Alice con el recuento de este juicio. ¿Por cuánto alcanzas a sacar todo el mes? Sí, sí, me quiere. Pues ahorita si están así unos 40. Ah, qué bueno. Oye, ¿no te han mandado otra gente? Porque me dijo este muchacho que te iban a mandar. Sí, pero lo que ellos mandaron hoy de verdad no estaba bueno, no es nada comparado con lo que usted tenía. Es un fragmento de las grabaciones difundidas el 19 de diciembre en el juicio que se le sigue a Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. En el audio se escucha a Pedro Flores negociar con El Chapo la entrega, el precio y el pago de 20 kilos de heroína. El otro señor también me había dado algo que no salió bueno y lo tengo que ahí emparejar. Oye, ¿tú no tienes manera de traer ese dinero hasta aquí? ¿Hasta aquí? Sí, ¿cómo no? ¿Me lo das aquí entonces? Sí, sí, oye, si me dan unos, este, denme unos, unos diñitos y aquí se los tengo, es más. De acuerdo con la fiscalía, las conversaciones son del 15 de noviembre de 2008, cuando los hermanos Flores, Pedro y Margarito, manejaban la distribución de cocaína y heroína en Chicago. Entonces ambos ya negociaban su cooperación con la DEA y por ello habían grabado estos audios. Son algunos de los muchos testimonios revelados en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Un proceso que por primera vez, al menos en México, muestra una radiografía pública en la voz de algunos de sus protagonistas del crimen organizado multinacional. Una actividad criminal que hasta el momento ha tocado, entre otros, a varios altos funcionarios públicos sospechosos de corrupción en redes que van desde México, pasando por Centroamérica, hasta llegar a Colombia, Ecuador y Venezuela. Aún se esperan más testimonios. Hay quienes dicen que podrían ser explosivos, como el de Damas o López, antiguo brazo derecho de El Chapo Guzmán y quien antes de ser detenido competía por el liderazgo del cártel de Sinaloa. Prácticamente todo ha llegado hasta los 90, salvo las declaraciones de Rey Zambada que fue detenido en el 2007 y que te habla de un pedazo entre el 2000 y el 2007. Nos faltan los siguientes capítulos que serán desarrollados en los próximos meses, particularmente con seguramente la llegada del licenciado de la segunda fuga del Chapo, complemento de la primera fuga. Y obviamente estaremos con muchísimas sorpresas en materia de fenómenos de corrupción que algunos se intuyen o algunos se presuponen. Quien también fue subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada de la Fiscalía General, señala que hasta ahora uno de los testimonios más destacados es el del narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez, alias El Chupeta. Mientras estaba en la Procuraduría, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al Chupeta en el año 1998, me parece, 97, 98, en Cali cuando estaba detenido por la autoridad colombiana y estaba declarando sobre los hechos de Colombia y una parte de México y pues estaba en ese momento sujeto a las declaraciones con los jueces sin rostro y a nosotros en esa diligencia nos declaró de manera directa, ¿verdad?, dándonos varios de los temas que después ha reconocido, digamos, en la Corte de Nueva York, que son consistentes. Algunos de estos temas serían los operativos. Los cárteles de la droga de Colombia ofertan el producto, en este caso la cocaína y los grupos criminales en México venden un servicio que es la logística para su traslado principalmente hacia Estados Unidos. En esa red de complicidades necesarias para operar, la pregunta para algunos es si hay personas que han permanecido en el anonimato y que pudieran estar preocupadas por las revelaciones que surgen sin cesar en Nueva York. No creo que estén preocupadas, digo, han estado escondidos, este, pues viven escondidos, entonces, pues igual y pueden desaparecer, entonces no creo que les, que sientan temor, ¿no? Todos están protegidos entre todos y pues todo queda igual. Otros consideran que más allá del alcance de los testimonios y los costos de imagen es mejor poner las cartas sobre la mesa. Yo sé que puede ser lastimoso para el propio país, que pueda ser visto mal en el plano internacional, pero más vale sacar a la luz ese tipo de cosas. Pues es muy importante evitar que se sigan haciendo, que siga infiltrándose el narcotráfico en el gobierno, ¿no? Es muy importante que los municipios no se permita que inviertan el narcotráfico en las campañas políticas, que los gobiernos en las elecciones estatales y federales se bloquee el ingreso de estos recursos para que realmente haya una independencia del gobierno del narcotráfico, ¿no? A través de sus abogados, Joaquín El Chapo Guzmán, se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan, entre ellos por conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos. En este país tiene abiertos procesos en otros seis estados. Guzmán fue extraditado de México a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. Así culminaba una parte de la historia de uno de los capos de la droga más mediáticos y también de los más buscados. La otra se seguirá escribiendo en Nueva York, en lo que algunos denominan como el juicio del siglo. Luzcayali, CNN, Ciudad de México.